Y ellos dirán lo que van a cantar. Vamos a cantar rápido, Norman, así que va a estar en vida. Acelerado, es que ahora en dos en el WhatsApp vamos a cantar. Bueno, primero muchas gracias, Norber, por convocarnos aquí con los compañeros de tangos de comunales. Es un honor ser parte de este encuentro lleno de poesía, de música, de Astor ya. Mirá que nombre tiene Astor. Mirá que lugar para conocer a Astor. Yo tengo el pequeño Astorcito acá en casa, que ya es Gabriel Merlino, sin comparaciones. Muchas gracias, de verdad, por la convocatoria. Es un honor para nosotros volver a estar con muchos hacía ya más de dos años que no nos veíamos en este tiempo tan extraño. Y como dijo acá Leonardo, generar vida en estos lugares es importante y dar luz a esos espacios. Así que es un placer. Así como pensaba, ¿no?, que se llama la luna Pongatillo. Como la luna que vemos desde cualquier lugar del mundo es una, lo mismo pasa de alguna manera con la música, ¿no? Es una sola también. Y nos permite transportarnos y estar en un momento en la vera de un río de Venezuela y al otro instante, tal vez en un conventillo del siglo XX de Rosario. Y nos permite transportarnos y estar en un río de Venezuela. Yo vi una garza mora, dándole combate a tu río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi una garza mora, dándole combate a tu río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Luna, 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 luna llena, me enguante. Luna, 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 luna llena, me enguante. Mientras la luna se reza, baña con su luz de enplacar, con un sol gozo de enplacar, yo le cantara una canción. La canción no se sentía, que todo el mar lo escuchaba. Cuando en silencio bailaba, en el tiempo pasaron, cuentan que fue...